Tenemos, contamos con una gran cantidad de público que se ha dado cita a distintos lugares del país. Ojalá que sea una gran fiesta, que la gente la pase bien, se divierta y bueno, se vaya contenta y feliz, ¿no? Desde que nosotros llegamos aquí el miércoles pasado, hace dos días, nos dijeron, mira, la noche que más venta tiene entradas anticipadas es la noche de cierre de Los Palmeras. Ah, bueno, muy agradecido entonces por elegirnos. No, bueno, somos archiconocidos acá en la zona, venimos muchísimas veces, tenemos muchísimos amigos de los medios, así que bueno, aprovecho para saludarlo todos y decirle que lo que hagamos en el escenario sea el agrado de todos. Bueno, tenemos muchísimos años de trayectoria, tenemos lo que fue el show junto a la Filarmónica y luego el disco, tenemos los discos con artistas de diferentes géneros y de renombre a nivel nacional. ¿Por dónde los va a llevar ahora la carrera Los Palmeras? Bueno, estamos detrás de un acontecimiento, bueno, ya a nivel nacional que se va a realizar en Buenos Aires en los próximos meses, ya se está trabajando sobre eso, va a dar mucho que hablar porque bueno, es un espectáculo a nivel nacional, internacional y bueno, ojalá que el tiempo nos ayude y podamos hacerlo. ¿La vorágine de la carrera les permite a ustedes poder disfrutar de todo lo que han hecho y catapultado también la cumbia santafesina, la cumbia del litoral, a todo lo que es el país y como vos decías recién, internacionalmente también? Bueno, en este momento estamos pasando por uno de los mejores momentos, imagina que la alegría de nosotros desde arriba del escenario es mutuo de todo el grupo, no solamente de mí, de todo el grupo, de haber podido llegar al gusto popular masivo y poder disfrutarlo, lo mejor que nos puede pasar. El público entrerriano nos ama por montones, ¿cuál es el mensaje para este 2020 por parte de Los Palmeras? Bueno, esperemos tener un mejor año que el anterior, de trabajo, de suerte y bueno, más que nada de salud, ¿no? Es importante la salud en estos momentos y bueno, el abrazo cordial de siempre de Grupo Los Palmeras.